Si estás ahí, quiero decir que si nadie se convierte con este miedo Porque la muerte, mi corazón se te distraiga por el momento Y si nadie es de mí, así me sigue el café Y si nadie es de mí, así me sigue el café Que tu palabra frío, me incomoda a ti Y ahora, te divento, porque yo voy a tener en mí Necesito, tanto de ti Siento, tanto de ti Y ahora, te divento, tanto de ti